El orden y el desorden, todo en esta vida es equilibrio, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Cuando tu vida esté ordenada y se empiece a desordenar y tienes mucho caos, esto es necesario para tu crecimiento personal. Cuando creas que perdiste todo, que hay mucho caos en tu vida, alégrate, tu vida está a punto de tener un gran cambio. La energía negativa es necesario aceptarla e integrarla, ya que la energía negativa es la que destruye pero transforma. Por eso siempre es importante tener una actitud mental positiva, de esa forma podremos siempre ver desde otra perspectiva más positiva nuestra vida. Y así, podremos usar la energía negativa a nuestro favor, y no permitir que nos destruya y nos enferme. Somos creadores de nuestra realidad, y la creamos desde la forma de percibir nuestra vida. La creamos como pensamos, sentimos, percibimos y actuamos. La ley del péndulo pone todo en su lugar nuevamente. ¿Entendiste muchas cosas, cierto? La ley del péndulo pone todo. La ley del péndulo pone todos. La ley del péndulo pone todo en su lugar innerhalb de las estaciones de nosotros.